siguiendo un poco con el caso de box vamos a ir a la noticia de javier toquero el teniente alcalde de box guadalajara que ha enchufado como asesor a su hermano en ayuntamiento javier toquero es el primer teniente de alcalde de intento de guadalajara cual sea sorpresa que al llegar al cargo y como coordinador de la vicealcaldía elegido a una persona puramente meritocrática fernando toquero del baldo su hermano vale al que le va a pagar 306 bueno al que le vamos a pagar 3691 euros mensuales además esto tiene su gracia porque box guadalajara hizo un comunicado hace pocos meses donde era muy crítico con peso y con podemos ya que decía que los asesores eran un gran problema y que la izquierda lo utilizaba para sus fines javier toquero es el primer teniente alcalde de intento de guadalajara gracias a su pacto con el partido popular entonces pues bueno la corporación puede nombrar a los personales eventuales que son los asesores que son simplemente pues cargos de designación es decir tú los nombras porque te da la gana vale entonces a quien ha nombrado toquero pues a toquero exactamente a fernando toquero del baldo que es su hermano que será el nuevo coordinador de la vicealcaldía este puesto está remunerado con 3691 euros vale ahí es nada lo curioso como os digo ya no solamente esto que va totalmente en contra de este discurso contra los paguitas y los chiringuitos y bajar el gasto político y la habla quiero como estamos viendo la mayoría de las instituciones sobre los sueldos etcétera sino además que choca contra uno de los ejes centrales de la misma formación en la ciudad es decir las críticas hacia los cargos de designación pero del gobierno de pedro sánchez vale por qué y por qué porque box cuadra la jara hace unos meses pues una nota de prensa que decía lo siguiente supone uno de los mecanismos más perversos de colocación esto en relación a los cargos a los al personal eventuales adhesores que está despertando tanto el soy como podemos puestos que dichos cargos se crean y mantienen única y exclusivamente por los vínculos personales sentimentales etcétera que mantienen respecto a alto cargo de administración los elige nombra vale de hecho en su acuerdo de recuerdo de te box aseguró una gestión austera para reiniciar la ciudad pues qué ha pasado que el primer mes tras haberte criticado los cargos personales del peso y podemos porque es que eso lo hacen por vínculos personales y porque tiene una gestión austera nombra a su hermano como vicerector como como ayudante este de alcaldía y hasta es que una edición muy buena de que la extrema derecha vale además en la primera tendencia alcaldía también ha nombrado como asesor a juan antonio pérez borda vale en que ese asesor del grupo municipal ciudadanos con la casualidad es que la pasada legislatura este grupo lo lideraba rafael pérez borda su hermano ahora estáis viendo ya en verdad el nepotismo no pues es que claro cinco minutos o sea cinco minutos en caerse la careta no de hecho en estas palabras ha dicho lucía de luz que ha dicho decía venían a cambiar la sección política y abascal criticaba que llaman chiringuito resulta que la primera de cambio lo que hacen además de subirse el sueldo es contratado a su hermano que es una definición perfecta de que la extrema derecha es decir ellos te dicen que vienen a llevar cosas porque un gasto político desmesurado y tal y lo primero que hacen es subirse los sueldos enchufar a familiares pero si está claro si es toda una distracción son todos recursos argumentativos ellos luego no van a cumplir nada porque viene aquí a llevarse hasta el cobre han hecho en todos los países es decir muchos países donde gobiernan empiezan a caerles juicios y pleitos y condenas por cosas económicas no por delitos de odio o tal sino por cuestiones económicas y se han llevado vale y bueno la verdad es que el fernando toquero este además no es una persona desconocida para la ciudad vale sino que es un destacado miembro de los círculos taurinos vale en 2007 fue presidente de la plaza de toros de la ciudad y luego presidente de espectáculos taurinos no es decir todo muy relacionado con el mundo de los toros y nada esto quizás sumado a más cosas ha estado toda una guerra interna en box guadalajara vale con dimisiones en poco después de los nombramientos divisiones de cargos municipales de box vale sagrario muñoz la primera unas ediles renunció de formar parte de la formación en guadalajara vale al día siguiente le seguía victoriano jaén concejal en marcha mal en marcha mal vale han justificado esta marcha por desavenencias internas por los diputados provinciales que si la formación es ni autoritaria que se han puesto para caidistas en las listas en vez de contar con la gente de base etcétera etcétera un poquito lo de siempre vale además pues bueno parece que la situación allí en box guadalajara sigue estando bastante tensa por lo que sabemos y bueno esto es un poco el resumen de la noticia si no es es bastante bastante curioso de hecho en box guadalajara salió ya salió a llamar de una vez claro si tú vendes el rollito este de que es un chiringuito de que es un partido decente transparente etcétera luego te das cuenta de que no se diferencian mucho en otros partidos como el pp a la hora de enchufar de poner a los suyos de chupar del bote que tienes que en ese sentido no proponen absolutamente nada nuevo a poco que han llegado al poder a aumentar el gasto político a enchufar a los suyos que esta es otra cuestión que sería muy interesante debatir de bueno sí sí a ti te gusta que vos defiendas el que se la unidad de españa perfecto y qué opinas de esto que están haciendo o lo típico de tú dices una medida así esto es muy interesante hacerlo también hay un partido que ahora no me acuerdo cómo se llama que ha enchufado de asesor a no sé quién qué te parece eso vamos muy mal a la guardia lo ha hecho box que se va a que la chavos aquí han dimitido no sé cuántas personas este este ejercicio sociológico sería muy interesante yo os os animo que lo hagáis tanto con cosas malas como con cosas nuevas mira estas medidas que te parecen ahí pues me gustan mucho con miradas donde podemos y abajo el que les cambia la cara sabes que es es vamos increíble o mira esto lo que ha hecho este partido que te parece algo muy mal mira que sepas que lo ha hecho box que claro claro lo digo porque cuando en el momento en el que tú quitas el el sujeto al predicado también quitas muy buena parte del sesgo sobre todo con gente que no está muy puesta en política no muy puesta en el lenguaje o le podéis quitar lenguaje evidentemente si utilizáis los conceptos que suelen utilizar unos u otros partidos es muy complicado vale más complicado que tal de sesgo pero si decís la acción tal cual sin entrar ningún tipo de vocabulario concepto político por ejemplo aquí es muy fácil hacerlo porque no no es una cuestión política de esto es una cuestión de interés particular me mira en en guadalajara o en tal ciudad en una ciudad conocida ha pasado esto y allí ha dimitido todo el mundo que te parece lo que ha pasado a los muy malos mirar que sepas que lo ha hecho box enseguida al diana es que todos lo hacen ya pero bueno pues no se supone que es diferente que es un partido diferente entonces qué está haciendo y por lo menos ya siembras la duda lo es muy interesante no hace falta que una persona ordena razón abiertamente en un debate muchas veces no lo hará pero tú ya siembras la duda por lo menos siempre la duda siempre es positivo de cara a que la persona abra un poco la mente y reflexiones sobre sus creencias y si con estas cosas yo creo que es interesante que se vea bueno si vos está en antisistema y tanto quiere renunciar a lo público y a las subvenciones y a los chiringuitos en fin porque esto no que esto sería reprobable ojo en cualquier partido es el hecho para tu hermano en un puesto de asesor ya de por sí los puestos de asesor los cargos de confianza una cuestión que hay que debatir ampliamente porque se utilizan muchas veces como se utilizan pero claro si se supone que vos viene a renovar la política y hace lo mismo por aquí cudeiro sacks en el chat dices la respuesta que dan a estos es que eso es mucho peor el caso de los seres y el tito berni y claro y lo que le puedes decir es que vos no ha tocado poder todavía como para que esos casos se den a ver qué pasa cuando vos pero bueno sobre box y como ha aumentado el gasto político o como han incumplido sus promesas electorales en cuanto a ciertas partidas de gastos se puede hacer ya una larga lista se va a una lista muy larga a ver el sesgo siempre lo puedes tener siempre puedes ignorar los casos de tu partido o del grupo al que apoyas y ver solamente los que te interesan eso está claro pero bueno el dato está allí y se supone que es un partido que renuncia abiertamente a esto es que por ejemplo de partidos como podemos no puedes sacar un solo caso de corrupción o donde hagan esto de manera masiva de enchufar de aumentar el gasto político si de hecho mientras que gobiernos como ppi mientras que gobiernos compuestos por ppi box lo único que han hecho es disparar el gasto en sueldos etcétera etcétera en el caso de los gobiernos donde está podemos o partidos afines a podemos lo que han hecho es reducir el gasto o recortar en sueldos ahí tenemos el caso de kichi que me enseñe en un solo caso donde un alcalde de box o un concejal de box se ha recortado el sueldo o lo ha dado a fines sociales ninguno es que no hay ninguno que no pasa nada no hace falta que te recortes el sueldo pero tampoco hace falta subirlo es que hasta casos supercaciquiles que conozco de psoe o del pp han optado por congelar el sueldo o no subirlo o subirlo solo al ipc el ipc etcétera es decir es que están haciendo cosas bastante heavy entonces si tan antisistemas son y tanto quieren evitar se convertirse en un chiringuito porque se comportan como un chiringuito al final están cayendo una contradicción enorme totalmente totalmente